Por favor, presente esa chica. A la hora, a la hora, a la hora. ¿Cómo está el campeón? ¿Cómo está el campeón? Bueno, comenzamos. Después de un año... Bueno, muchísimas tardes para todos. Estamos... La verdad que con la presencia de Mario, está engalanando esta entrega de trofeos para los chicos. Y bueno, yo no soy de demasiadas palabras. Le agradezco a todos los que han venido. Nuevamente, le digo a Mario muchas gracias. Muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros en todo el tiempo. Así que... Muchísimas gracias, Mario, por haber venido. Te voy a pasar el micrófono. No, vos tenés alguna... Bueno, la... ¿La puedo contar? Bueno, este... Me acaba de decir Mario que completemos la tribuna con lo que nos puede dar una mano. Y que son aproximadamente 100, 110 mil pesos. Y terminarla de punta a punta. No achicarla para tener para el futuro... Para los mejores tiempos que, si es posible que tengan, tengamos una tribuna más grande todavía. Muchísimas gracias, Mario. No, no estaba porque no sabía si todavía lo podría decir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y hasta cualquier momento. Gracias, Carmen. Y vivir este momento de alegría junto a ustedes, a sus hijos, a toda esta hermosa juventud que contiene el Club Defensores de Cambacé. Siempre tratamos de colaborar con todas las instituciones, siempre tratamos de ayudar. Nos parece que a través de ustedes, de los que contienen la juventud, los deportistas, primero se gana en salud, se gana en educación, a través del culo se educa mucho, a través del deporte se educa mucho. Y también nos ilusionamos algún día tener alguno de los grandes que recorra el mundo, que sea de Cambacé y también de otras instituciones. Lo hemos logrado en otros deportes. Hemos llegado a tener campeones mundiales, hemos llegado a tener campeones que van a ir a los Juegos Olímpicos en Brasil. Y la verdad, eso es una inversión que transforma haciendo. y estas cosas, entre el esfuerzo que hacen ustedes y el esfuerzo que hacemos los que tenemos responsabilidades, entre todos estamos generando una reacción de todas las instituciones a favor del deporte. Y entre todos vamos a... Yo estoy convencido de que vamos a hacer un gran trabajo y vamos a sacar grandes deportistas, en el fútbol o en todas las otras actividades que hemos demostrado que hemos sido incapaces. Entonces, yo a veces cuando veo un escenario que se levanta en un cuadro internacional, la verdad que me emociona mucho, que es el sentido de los mensajes de avión. Y entonces, esta metáfora que estoy diciendo es para que nos denos cuenta dónde estamos. Saludarnos y a decirles, de parte de nosotros, de lo que represento, muchísimas gracias por ayudar a cultivar esta juventud en el deporte que tiene un futuro tremendo. Gracias a todos, presidente, gracias a toda la comisión. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acá... Cruz Rodrigo Javier Juárez Lucas Uriel Cornuta Benjamín López Alonso Ramiro ¡Gracias! Medina Ramiro Sena Tomás David ¡Gracias! ¡Gracias! La Rosa Guillermo Un fuerte aplauso para la categoría 2004 y a su juguete Lluís Almendra Kevin Español López Ramiro Conocido como Tiburón Levesma Jeremia Román Juan Antonio López Ramiro 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 ¿Cómo están? Linguiz Néstor Juan Manuel Monti Néstor Juan Manuel Monti Néstor Juan Manuel Montenegro Tomás Agustín Montenegro Tomás Agustín Pastor Joel Antonio Y Ronito Matías Ezequiel Rocha Fabricio No están Silva Ignacio Y Ronito Matías Ezequiel Gracias 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 Mucha suerte Iván Carranza Gracias 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 Barragán Agustín Un fuerte aplauso a los chicos de la categoría de 2002 Bueno, se le dará un reconocimiento al señor Intendente Mario Seco Adiós Un fuerte aplauso a los chicos de la categoría de 2002 Gracias 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 Mario, de parte de todos los chicos y los padres Y por todo lo que vamos a seguir haciendo Un fuerte aplauso Que se acerquen Maxi y Luis Le harán entrega también de una camiseta del club Pablo Pablo Es que los niños Andrés Los niños de la categoría tienen un presente Para darle a la coordinadora Jessica Por su labor durante este La burguesa, no sé quién se va a dar Jessica Jessica va a hacer unas palabras Bueno Buenas tardes a todos los jugadores A las familias, a todos los que se acercaron a este evento Gracias al presidente que ya se retiró Estaba apurado Pero nos sirvió la visita Vamos a poder tener una tribuna completa Creo que cuando se entienden los chicos Yo creo que es una tribuna llena de gente está siendo filmado así que voy a aprovechar y voy a agradecer a la gente que hizo posible esto hoy porque el domingo pasó un lindo partido después hubo que iniciar la cancha nos ayudaron dos cooperativas nos ayudaron la gente de la propia municipalidad que no deja hacer cosas con las que nos vamos a homenajear vinieron a cortar el pasto levantaron los papeles y se habían quedado acá hay una de las mamás que vino a colaborar gracias Andrea, gracias Pilar gracias Moni gracias Cachi que al principio Dario estuvo con nosotros después tuvo problemas personales y se alejó pero sigue estando gracias a todos los papás Pato Benítez Luis Cabral otros chicos que no me acuerdo los nombres que siempre es bueno reconocerles el trabajo que están haciendo que lo...